A partir del 29 de agosto, no habrá manera de añadir dinero o puntos a las eShop de Wii U y Nintendo 3DS. Muchos juegos se perderán para siempre, para siempre, para siempre, y otros serán muy difíciles de encontrar a un precio decente. Así que te traemos varias recomendaciones para que corras a comprar tarjetas de puntos y adquieras estas joyas. Nintendo 3DS Rhythm Heaven Megamix Empecemos con el Nintendo 3DS. La joya infravalorada de Rhythm Heaven Megamix, que es uno de los más carismáticos de la portátil. La música es fantástica, la jugabilidad muy divertida, el contenido bastante amplio y la creatividad y diversidad de los niveles es fascinante. Si te gustan los juegos de ritmo, Rhythm Heaven Megamix es compra obligada. Trilogía de Bugs Boy La saga de Bugs Boy aparentan ser simples juegos de celular, pero tienen mucha carnita y diversión. Cada uno mejora las mecánicas del anterior y, además, pule las maneras en las que podemos pasar cada nivel. Estos bebés nunca vieron un lanzamiento físico en América, así que si eres fan de este tipo de minijuegos, ¿qué esperas para comprarlos? Pushmo Esta saga tampoco tuvo un lanzamiento físico y, aún así, tuvo un excelente recibimiento en el 3DS. Jamás pensamos que mover cubos para escalar hasta la cima sería tan divertido, y si no quieres perder estos juegos para siempre, será mejor que los descargues rápido. Wii U Xenoblade Chronicles X A pesar de ser reciente, es muy difícil encontrar Xenoblade Chronicles X a un precio razonable. Con todo y las limitaciones del Wii U, este juego es gigantesco y hermoso. Sabemos que poca gente compró la consola, pero si la tienes y amas los JRPG, no te lo pierdas y, probablemente, se convertirá en uno de tus predilectos. NES Remix 1 y 2 Los NES Remix son una grandiosa forma de revivir los clásicos de 8 bits, ya que son una serie de minijuegos con cambios y giros únicos y muy divertidos. Ambos salieron en formato físico, pero encontrarlos puede ser muy caro y difícil, pero por el precio de la eShop, creemos que es una ganga total. Yoshi's Woolly World La mayoría de los juegos de Wii U han sido relanzados en el Switch, pero hay uno que no, y creemos que es un crimen, debido a lo genial que es. Nos referimos a Yoshi's Woolly World. Aunque en el Switch tenemos a Crafted World y en el 3DS un port, el original se ve hermoso en HD y es uno de los mejores plataformeros de la generación pasada, definitivamente mejor que su sucesor, así que seguro no te lo querrás perder. Wii Wario Land Shake It Vaya que los plataformeros destacaron en el Wii, pero el que está muy infravalorado es Wario Land Shake It. El uso del Wii Motion Control es muy creativo y queda a la perfección con el gimmick de la entrega. Mientras no lo incluyen en el Switch Online, es una compra obligada para los fans del bigotón y de esta consola. Sin & Punishment Star Successor Con la integración de juegos del 64 al Switch Online, Sin & Punishment se volvió muy accesible, pero su secuela sigue como una joya difícil de encontrar, excepto en la eShop del Wii U. Su historia está mejor escrita, el combate es soberbio y las mecánicas e implementaciones lo hacen uno de los mejores juegos de esta generación. Metroid Prime Trilogy No sabemos cuánto falta para que salga Metroid Prime 4, y tampoco se han confirmado los rumores sobre una remasterización de la trilogía original. Lo que te recomendamos es que vayas ahorita mismo a la eShop a comprar Metroid Prime Trilogy por menos de $500 pesos mexicanos. No por nada, son tres de los mejores juegos de la historia. Nintendo DS Advance Wars Dual Strike Advance Wars Reboot Camp viene en camino para el Switch, pero ¿qué pasa con Dual Strike? Algunos lo consideran el mejor de la franquicia y es bastante difícil encontrarlo. Afortunadamente, en la eShop está a menos de $150 pesos, así que es la oportunidad perfecta para que pruebes uno de los trabajos más espectaculares de Intelligent Systems. Mario & Luigi Partners in Time Mario ha tenido RPG fantásticos desde el Super Nintendo. Partners in Time está a la altura de sus antecesores, ya que no solo cumple, sino que destaca gracias a los viajes y las paradojas del tiempo, que hacen que la aventura sea épica y muy entretenida. Game Boy Advance Metroid Zero Mission y Fusion Si aún no has jugado Metroid Dread porque nunca has probado la franquicia, la eShop es tu respuesta, ya que Zero Mission y Fusion está en menos de $200 pesos. El primero es un excelente remake del Metroid original y el segundo es el título previo a Dread, así que aprovecha antes de que te den ganas y no más estén en eBay a $500 dólares. Fire Emblem y Fire Emblem The Sacred Stones Escoger solo un título de Fire Emblem del Game Boy Advance es muy difícil, así que te recomendamos comprar ambos, sobre todo porque están a un mega precio y fuera de la eShop. Valen más que tu colegiatura. Si eres fan de Three Houses o Awakening, estos te encantarán, ya que han envejecido mejor que John Fruciante. Golden Sun Si le preguntamos a 100 nintenderos qué franquicia quieren que reviva, los verdaderos chats basados te responderán que Golden Sun. Las primeras dos entregas están en la eShop y si los juegas, comprenderás por qué son dos de los mejores RPG de la historia. Super Nintendo Super Mario RPG La mayoría de las joyas del Super Nintendo están en el Switch, pero falta una que muchos no saben que está en la eShop del Wii U en menos de $100 pesos. Super Mario RPG. Si nunca te has interesado por el género, esta debería ser tu entrada, ya que es dinámico, divertido, fácil de entender e interactivo. Es de los mejores títulos de Nintendo y el que más recomendamos de esta lista. Game Boy Color The Legend of Zelda, Oracle of Seasons y Ages Nintendo hizo un trabajo tremendo con el remake de Link's Awakening. Tristemente, nunca anunciaron que los Oracles recibirían el mismo trato, así que te recomendamos jugar sus versiones originales, que están baratísimas en la eShop. Capcom se lució con estos títulos y demuestran por qué los fans de la franquicia aman tanto sus juegos en 2D. Super Mario Land y Wario Land Si tienes ganas de plataformeros de Mario que no sean los New, la saga Land es ideal para ti. Está conformada por los Super Mario Land 1 y 2, pero después siguieron los Wario Land, que sorpresivamente convirtieron a la franquicia en una de las más fuertes de Nintendo en portátiles, razón por la que estamos sorprendidos de que la hayan abandonado. Pokémon clásico ¿Últimamente te has sentido decepcionado con Pokémon? Para tu fortuna, sus primeras entregas están en el 3DS, un poco más caros que los demás títulos del Game Boy, pero aún así, están más accesibles que en tiendas de segunda mano. Aprovecha que también está Pokémon Bank, para así transferir tus criaturas en las diferentes generaciones. Next The Mysterious Murasame Castle El Zelda original tiene un hermano olvidado. The Mysterious Murasame Castle fueron desarrollados con el mismo motor y su jugabilidad es similar. La diferencia es que Murasame Castle nunca salió de Japón, excepto en la eShop. Hay varias razones por las que Sakurai insistió tanto en que Takamaru fuera un personaje jugable en Smash, y es que es una belleza de juego. Hasta aquí nuestras recomendaciones. ¿Qué otras obras maestras recomiendas para que nadie se las pierda antes del cierre de las eShop? Déjanos tu respuesta en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!